¡Hey! ¡Hey! Háganlo saber a través de la caja de comentarios también Y sin duda alguna, vamos a ver ahora un pequeño chibi dragón Legendario, super poderoso, que ahora es una cuchitura Y me pregunto, ¿qué sucederá? Lo descubriremos a continuación Y finalmente para dar inicio a un recordador de todos ustedes De que la playlist es la mejor forma de seguirla según su contenido Y también que si comparten este o cualquiera de nuestros videos con sus amigos Nos ayudan increíblemente A los miembros del canal, gracias por su apoyo Y ahora sí, comencemos Volumen 5 Capítulo 3 Dragón Legendario Parte 3 He esta hecho ¿Por qué me miran con desprecio? Es porque Dragón San es ahora pequeño ¿Qué? Dragón San procesó mis palabras e inmediatamente miró su cuerpo y quedó atónito Esto es ridículo, mi cuerpo es realmente más pequeño Ahora, realmente puede saborear el curry Uumu No, quiero decir, no es eso Es cierto que, si me hago más pequeño, me dejará probar el curry Pero no puedo estar así Eso también está bien Tal vez, de ahora en adelante, Dragón San será capaz de cambiar el tamaño de su cuerpo a voluntad ¿Qué? Los ojos del dragón se abrieron de par en par Como si dijera que no podía creer mis palabras Pero su cuerpo comenzó a brillar de nuevo cuando miró al cielo como si hubiera decidido algo Y cuando la luz se apagó, Dragón San en su tamaño original estaba presente Y yo realmente regrese a la normalidad, realmente lo hiciste No estaba seguro de esto Sabía que era posible cambiar el tamaño del cuerpo gracias a la habilidad Identificación, así que no pensé que fuera imposible hacerlo Dragón San se sorprendió por mi reacción Pero pronto, cuando su cuerpo volvió a brillar, se transformó en un cuerpo más pequeño Bueno, está bien No, en realidad no es bueno, pero no nos preocupemos por eso en este momento Ahora, ¿qué hay en la olla allí? Dámelo rápido Diciendo eso, Dragón San arrebató la olla de curry que yo sostenía Luego abrió la olla y respiró hondo Su Uumu, como pensé, es un olor indescriptible Pero por el color, no puedo imaginar que sea muy bueno No estoy de acuerdo Entonces dámelo ¿Qué pasa, pequeña? Esto es mío ahora No te lo daré En este punto, Judy apuntó al curry Pero Dragón San finalmente metió su cara en la olla No esperaba que metiera toda la cara en la olla Así que estaba un poco preocupado por él, su bobobo Escuché lo que sonaba como algo que estaba siendo absorbido a un ritmo increíble Y entonces Delicioso, esto es muy bueno ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Esto fue una victoria para las compañías japonesas Respondí con unas pocas palabras con una orgullosa expresión Esto es comida humana Es curry Esto es Dragón San se congeló un poco Pareciendo muy sorprendido Pero luego comenzó a comer de nuevo en serio Mientras miraba esa figura De repente pensé en mi conversación anterior con Dragón San y decidí preguntarle Un, hablando de eso Antes dijiste algo sobre el olor de santo y mal ¿Qué quieres decir con eso? Aguagu Aparentemente, no significa nada El asqueroso olor de santo Y mal comenzó a llenar el mundo Así que mi nariz me despertó Aunque no quería Están esparciendo olores asquerosos Podría ser que el maestro y los otros estén causando esto No estoy seguro de qué decir a ese hecho Y mientras comía Movía su nariz y nos olía también Creo que puedo sentir algo de ese olor de la pequeña niña de allí y de ti también Ustedes tienen un olor un poco extraño La niña huele como una mezcla de santo y mal Y de ti Es, cuando estaba a punto de decir algo Dragón San dejó de comer su curry y abrió los ojos Y imposible ¿Por qué hueles como ese tipo? ¿Ese tipo? Deja de hacerte el tonto Si digo ese tipo, es ese tipo No, espera, eso no tiene sentido para mí ¿Por qué es tan difícil entenderlo? No lo llamaban los humanos el sabio Eh Me sorprendieron tanto las palabras de Dragón San Que mis ojos se abrieron de par en par ¿Sabio dijiste? ¿Conoces a Sabio San? Eh Yo sé lo que él sabe Y él debería saber lo que yo sé también No, están pasando muchas cosas conmigo en este momento Mientras le hablaba de la tierra Le expliqué a Dragón San que me convertí en el nuevo maestro de la casa de Sabio San Y que había heredado el circuito mágico de Sabio San Entonces, Dragón San resopló fuerte Uumu, ya veo Pero debo admitir que nunca he oído hablar de la existencia de un mundo diferente Aunque he estado viviendo desde la creación de este mundo Esta es la primera vez que he oído hablar de él Y para crear una conexión con él Como se espera del sabio Dragón San murmuró con una mirada algo distante en sus ojos Un ¿Cuál es la relación entre Dragón San y Sabio San? Hmm Es cierto Pensé que éramos amigos Eh Pero no pude entender su sufrimiento No tenía ningún concepto de la duración de la vida y pensé que era tonto morir de viejo Pero no pensé que fuera su única salvación Con una mirada algo triste en su cara Dragón San habla El libro de Sabio San decía que no tenía amigos cercanos Pero aún así había quienes se preocupaban por él Mientras me sentía triste por ese malentendido Dragón San finalmente terminó su curry Oja Eso estuvo bueno Oh, sí Eso es bueno para En el momento en que estaba a punto de decir eso Un mensaje apareció frente a mí Has conseguido domar al dragón del Génesis Eh Hmm ¿Qué pasa? Me froté los ojos involuntariamente ante el mensaje que apareció frente a mí Pero no importaba cuántas veces lo comprobara El contenido del mensaje no cambiaba Dudé en contarle a Dragón San sobre eso Ve bueno Dragón San Un Tú Has sido domesticado por mí Eh ¿Qué dijiste? La comida humana que serviste fue ciertamente deliciosa Pero eso no significa que seré domesticado por Lo hiciste Eh Dragón San parecía haber comprobado su estado Sus ojos estaban saliendo cele Por las palabras de Dragón San Parecía ser una verdad innegable que estaba domesticado Yuti también se congeló con los ojos bien abiertos Kaori no entendía el significado de la domesticación Así que simplemente la deó la cabeza Confundida Knight y Aketsuki no parecían hacer ningún ruido en particular ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué me sucederá ahora que he sido domesticado? Eh ¿Perdón? No estoy buscando una disculpa Debes liberarme ahora Eh Incluso si me pides que te libere No sé cómo No También me preocupa Domesticar a Dragón San ¿Por qué me has domesticado en primer lugar? Lo siento Honestamente estoy sorprendido también Si es un dragón Por mucho que lo intentara No podría llevarlo a la tierra Podría ser visto como un raro lagarto si no tuviera alas Pero Dragón San tiene magníficas alas y es capaz de volar No hay manera de engañar a los demás en la tierra con respecto a eso Además Un Hablando de problemas Originalmente vinimos aquí dado que oímos que Dragón San había despertado ¿Qué? ¿Qué quieres decir con problemas? Aunque había una leyenda de que Dragón San estaba durmiendo en este valle Nadie lo creía Pero recientemente Con los monstruos en el valle volviendo activos como si estuvieran huyendo de algo Y Más importante Con el rugido de Dragón San La gente pensó que la leyenda podría ser cierta Y si la leyenda era cierta La gente estaba preocupada por el tipo de acción que Dragón San tomaría Así como muchos otros factores Bueno No se puede evitar que no sepan de mí hoy en día Después de todo Han Pasado miles de años desde la última vez que estuve despierto Miles Sí Estoy seguro de que ha sido el olor de santo y mal lo que me ha despertado Pero como pueden imaginar Dormir tanto tiempo me da hambre Por eso me comí los monstruos que estaban razonablemente cerca Y luego los otros monstruos huyeron de mí Ya veo Había muchas cosas que quería decir Pero la parte más importante era que esto sucedió después de miles de años Así que Sabio San era una persona de al menos miles de años atrás No es de extrañar que la gente no supiera de él como Dragón San Aunque el impacto de las palabras de Dragón San fue enorme Es difícil comentar el comportamiento de Dragón San Especialmente si parecía ser una molestia Dragón San parecía imperturbable y se recostó Hum ¿Entonces qué vas a hacer ahora? Eh Bueno Te he domesticado Por ahora Así que pensé que debía darte un nombre ¿Empiezas con eso? No Es importante también Pero Ok Esto es un poco curioso Y Si nos damos cuenta Realmente hay muchas incongruencias en la historia Como podríamos decirle agujeros argumentales Lo hemos podido ver Por ejemplo Con el tema de la habitación oculta Que tenía su abuelo Que se supone Nuestro protagonista Estaba limpiando Lo que era como una especie de depósito Y en ese depósito Terminó encontrando Lo que era como una habitación oculta Que le llevó a lo que era la puerta posteriormente Vemos que cuando Kaori visitó a nuestro héroe Eh Resulta que había una pared derrumbada Que daba con esa habitación Entonces eso es incongruente a mi parecer Si estoy equivocado Me pueden corregir a través de la caja de comentarios Pero es incongruente Y ahora tenemos otra incongruencia más Bueno desde mi perspectiva Que voy a tratar de darle una pequeña explicación A ver si tiene lógica Pero Ustedes tienen también sus opiniones A través de la caja de comentarios Y es que El dragón nos está diciendo Que él vivió hace miles de años Eh La última vez que estuvo Despierto Que conoció al sabio Entonces El sabio se supone que era un ser humano Común y corriente Ok Si Una persona especial Y todo lo demás Con mucho poder y equis Pero era un ser humano Una esperanza de vida Que en teoría Debería ser la misma De un ser humano Pero bueno Vamos a decir que Como era el sabio Quizás encontró una forma De extender Su esperanza de vida No hasta la inmortalidad Porque Él deseaba De una forma u otra Eh Poder vivir Al fin de cuentas Una vida como un humano Y eso Conllevaba también A morir Pero digamos que Quizás la esperanza de vida Del sabio Era un poco más extensa Que la de una persona Común y corriente Aún así Si él murió Tendría que haber muerto No hacía tanto tiempo Porque Yuya logró Encontrar sus huesos Y recordemos Después de miles de años Se supone que Los huesos Deberían haberse Desecho Por así decirlo Huelto polvo Si Y el esqueleto Que encontró nuestro protagonista Nos dice que si Que el sabio había muerto Hacía mucho tiempo Quizás Muchas décadas Quizás algunos siglos No sé exactamente Cuánto es el tiempo De composición de un cadáver Me lo pueden hacer saber A través de la caja de comentarios Si ustedes lo saben Pero creo que si Hubieran El sabio muerto Más o menos Hace miles de años Como dice el dragón Pues Bueno El dragón no dice Que haya muerto Pero como dice el dragón Que lo vio hace miles de años Entonces El sabio Ya debería ser polvo Ok Bueno Quizás Otra forma De intentar explicar esto Es que el esqueleto Del sabio Es especial Y por eso no se Se hizo tan rápidamente Bueno Eso ya Pero es que Es mucha No sé No me deja Como un buen sabor de boca Esta incongruencia Que estoy sintiendo acá Además Por allí No sé si es cierto o no Es que Es como una especie De spoiler Uno de ustedes me comentó Que el sabio Conocía al abuelo de Yuya Y que le dejó Al abuelo de Yuya Muchos artefactos En la casa Para que El abuelo De Yuya Los llevara para su casa En el mundo real Como un lugar Donde pudieran Resguardar Estos objetos Por consiguiente Se supone que Conoció en vida Al abuelo de Yuya Y por lo que hemos podido ver El tiempo transcurre De la misma manera En ambos mundos Entonces ¿Qué será lo que está pasando aquí? Opiniones Teorías Spoilers A través de la caja De comentarios Y disculpen la interrupción En la lectura Pero Es que es algo Que me llamó muchísimo La atención Y no podía esperar Para comentárselo Vamos a continuar Pero Ser un dragón legendario Sus escamas Son una mezcla De púrpura profundo Negro y vermellón Lo que crea Una sensación de lujo Hmm Entonces ¿Qué tal Ouma? Ouma Si ¿Cómo debería decir esto? Por la apariencia De Dragón San La palabra Omagatoki 2 Solo viene a mí Entonces Dragón San Murmuró el nombre Que le sugerí Y asintió Unas cuantas veces Ouma Ouma G Es bueno Soy Ouma De ahora en adelante Ah Si Por cierto ¿Cómo te llamas? Aunque todavía soy reacio Al menos te has convertido En mi maestro ¿No es extraño No saber tu nombre? Dragón San No Las palabras de Ouma San Nos recordaron Que nunca nos presentamos Así que nos apresuramos A decirle nuestros nombres Después de escuchar eso Ouma San Volvió a asentir Yuya Kaori Yuti Y luego Night y Aketsuki G Cuando vuelvo a mirar Alrededor Hay unos cuantos Individuos inusuales Aquí Es así ¿No te das cuenta? Yuya y Yuti Tienen un olor extraño Que es como una mezcla De santo y mal No siento ninguna amenaza Por parte de Kaori Así que es un misterio Por qué está aquí En cuanto a Night y Aketsuki Uh Humo Mirando a estos dos No es extraño Que los hayas domesticado Eh Es así Lo dudo mucho Pero sabes la raza de Night Aketsuki es un poco especial Así que no es sorprendente Si no sabes de él Sé lo de la raza de Night ¿Sabes? Es un Fenrir negro ¿Verdad? Eh Entonces Por alguna razón No fue Uma-san Quien se congeló Sino Yuti Quien estaba escuchando Nuestra conversación Detrás de mí Yuti-san ¿Qué pasa? Oumaga-toki Significa crepúsculo O hora de los desastres Kakaori Yuya Acaba de decir Fenrir negro Ese sí Así es Night-san Es esa clase de lobo Son dos especies legendarias En un solo lugar Eh Estoy desconcertado por Yuti Que está sosteniendo su cabeza No entiendo lo que quiso decir Entonces Uma-san me habla Con un suspiro Ah No es de extrañar Que Yuti esté así Aunque Night no es de una especie Que haya vivido Desde la creación del mundo Pero cuando se trata De poder de combate El Fenrir negro Está a la par conmigo Eh El actual Night Es solo un niño Y se está desarrollando Pero nunca he oído hablar De un Fenrir negro domesticado Considerando como es domesticado Y criado por las manos de Yuya Podría convertirse en el Fenrir negro Más poderoso de la historia Eh Ok Un dato bastante importante Y sí Bien es cierto Que efectivamente Por estar siendo entrenado por Yuya Que al parecer Tiene como una especie de bufo De experiencia extra Que eso lo pudimos ver anteriormente Y esto también Se aplica a parecer A los que forman parte De su equipo O su party Así que Este Fenrir A pesar de que es un cachorro Ya es bastante poderoso Imagínense Lo que será Cuando se convierta En una criatura gigante O un adulto Mejor dicho Sería la palabra correcta Bueno mis gustos Para hasta aquí Llega este resumen Espero Lo hayan disfrutado De ser así Recuerden dejarnos De ese like De ese comentario Que mucho nos ayuda Y si es primera vez Que están por acá No olviden suscribirse De todas las notificaciones Y nos vemos con mucho más Así que no dejen de estar Atentos de la playlist Que les debe estar apareciendo En pantalla Ya que es la mejor forma De seguir la secuencia de contenido Y así nada más Que decir Nos vemos en el siguiente resumen Hasta luego